Me despido y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 ¿Te has preguntado en alguna ocasión? ¿Qué sucede cuando la cámara deja de grabar? ¿Qué sucede detrás de cámaras? ¿Cómo se desarrollan algunos videos? ¿Qué cosas no salen a cuadro y qué otras se quedan como anécdota del canal? ¿Algunos videos graciosos y otros que tal vez nunca salieron a la luz? Asimismo, en esta sección quiero compartir contigo algunas cosas y experiencias personales. E historias divertidas de mis videos o algunas anécdotas como la vez que conseguí una chamarra gratis. ¡Oh, espera! Eso no lo debía decir. En fin, en este formato me gustaría hacerlo de una forma mucho más casual. Y de alguna forma tener un acercamiento con mi audiencia. Al compartir cosas de mi día a día y mucho más. Si algo de eso te interesó, te invito a que revises algunos de los videos que dejaré en la descripción. No te arrepentirás. Y de esta manera te doy la bienvenida a los de Charla Casual. Sin más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video.